Amigos, saludos a mi amigo Martin Solis y su grupo INVOLABLE Y los invitamos para que vean nuestro mas reciente video miércoles 10 de junio titulado Vuelva Amor con nuestra amiga y modelo Lesslie El mi gran amigo Domingo Riqueño por allá saludos a Cihuatanejo por allá de Acapulco de Red toda nuestra gente que apoya nuestra grande música de Tierra Caliente a los paisanos que nos van a ver por ahí en Estados Unidos y en todo el mundo, Dios me los bendiga Martin Solis y su grupo INVOLABLE ESO Música